Es al revés. Comunicación, redes, política, periodismo. Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Con Mariana Moyano. Desde hace ya tiempo, en Argentina, algunos venimos comentando lo extraño y particular de la crisis que estamos viviendo. Inflación, pero con mucha plata en la calle. O sea, que no es 1989, que no había un mango. Tampoco es lo de los 90, donde un dólar, un peso y el desempleo era brutal. Ahora casi tenemos pleno empleo. Ni es 2001, donde había pobreza, pero no como en este caso que hay una enorme red de seguridad social muy poderosa que sostiene a los sectores más vulnerables. Por eso la he definido como una crisis oximorónica. Un concepto que algunos compartimos ya. Contradictoria entre sí. Dentro mismo de la propia crisis hay una contradicción que no se entiende del todo bien. Una crisis muy especial, con un mundo y un contexto muy especial. Y por eso no somos los únicos. En Estados Unidos, hace poquito, el presidente Joe Biden y el secretario del Tesoro y otros funcionarios insistieron en que la economía estadounidense no estaba actualmente en recesión. Obviamente se burlaron de ellos y dijeron que estaban incluyendo una mala noticia en un tecnicismo. La economía está en un lugar muy extraño y efectivamente hay signos de problemas. Pero algunas de las empresas más grandes del país, incluidas especialmente la industria tecnológica, están mostrando ese crecimiento que algunos ven y vemos en tantos sectores, cuando en realidad sabemos que estamos viviendo una crisis. Un escritor del New York Times le dijo a su editor que iba a escribir una nota sobre cómo la industria tecnológica iba a estar enfrentándose a una de las peores desaceleraciones en dos décadas. Pasaron apenas unos días y fue y habló con su mismo editor y le dijo, no, no puedo escribir esto. Hay algunas empresas, le dijo, que se están enfrentando a situaciones inusualmente difíciles. Sin embargo, los modelos de negocio están explotando, la competencia se está calentando, las regulaciones son cada vez más duras y es verdad que se está ralentizando la contratación. De hecho, se pide a los trabajadores que hagan más por menos. Y eso solamente en Facebook, si uno quiere tomar como el gran ejemplo. Pero al mismo tiempo, están las otras señales. Las señales de las empresas que están navegando estos tiempos difíciles de modo absolutamente excepcional. Qualcomm es el gigante de la fabricación de chips. Ford informó que a pesar de un entorno, dijo textualmente, macroeconómico desafiante, sus ganancias crecieron más del 50% con respecto al año pasado. Debido a las fuertes ventas en sus procesadores utilizados en los teléfonos y en los automóviles. Ford informó que las fuertes ventas de sus SUV y crossover empujaron sus ganancias a más del triple desde hace un año. Y las empresas Visa, Mastercard y American Express dijeron que los estadounidenses están gastando como si no hubiera mañana. No vemos evidencia de un retroceso en el gasto de los consumidores, explicó el director financiero de Visa a sus inversores. En Wall Street habían estado especialmente preocupados por los resultados de los gigantes tech. Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, las empresas matrices de Google y de Facebook. Estas se encuentran actualmente entre las empresas estadounidenses más valiosas y se dispararon durante la pandemia. Pero este año el crecimiento de las big tech se ha desacelerado y los precios de sus acciones habían bajado muchísimo. Dan Eves, un analista de Wall Street, dijo que el sentimiento entre los inversores tecnológicos había sido el más negativo que se había visto desde 2009. Años, recordemos, en que hacía muy poquitito había estallado la llamada burbuja inmobiliaria. Pero después Microsoft y Alphabet publicaron sus números y fue increíble, se dio vuelta todo el pronóstico. Alphabet dijo que sus ingresos crecieron un 13% con respecto al año pasado. Más bajo, por supuesto, que lo habitual en esta, como llaman, máquina de impresión de dinero que es Google. Pero no mucho menos de lo que los analistas habían estado esperando y mucho mejor de lo que habían temido. Eves dijo, de hecho, que los resultados no son para nada malos cuando en el mercado de la publicidad supuestamente todo se estaba retrasando. Los resultados de Microsoft también fueron más bajos de lo que se esperaba. Pero los inversores seguían felices con ellos, especialmente por un crecimiento del 40% en el negocio de los servicios de la nube de Microsoft. Este es el negocio principal de Microsoft. Promocionar servicios tecnológicos a las grandes empresas en la nube, que es su nueva joya. Es al revés. Meta publicó también en estos días lo que para ellos iba a ser un momento de demostración de números absolutamente sombríos. Por primera vez la compañía registró una caída en los ingreses trimestrales del mismo periodo del año pasado. Las expectativas eran bajísimas. Las acciones de la compañía se desplomaron este año después de informar de que las nuevas características de la privacidad de Apple habían obstaculizado su capacidad para recopilar los datos de los usuarios. También veníamos de la competencia tremenda que significa para Facebook hoy TikTok. Y además el dato de lo que Zuckerberg está gastando miles de millones de dólares en este paso que intenta hacer de su empresa al metaverso. Este reino virtual que todavía está en desarrollo y algunos miran con cierta desconfianza. Pero incluso en ese contexto Zuckerberg anunció que sus reels en Instagram, con lo que él le compite a TikTok, estaba ganando popularidad entre los usuarios y los anunciantes. Y que los números de usuarios empezaron a mantenerse y que pese a toda la cantidad de conflictos que Meta tiene con la Comisión Federal de Comercio, las expectativas no iban a bajar. La calle esperaba un desastre absolutamente legendario, dijo Ibs. Pero en comparación con el huracán esperado de terribles pérdidas, los números de Facebook fueron apenas una lluviecita. Después de que cerraron los mercados el jueves de la semana pasada, Amazon y Apple informaron de sus números trimestrales. Y también están creciendo. Amazon informó que su negocio en la nube creció un 33% con respecto al año pasado. Y el CEO de Apple dijo que su compañía está esperando que se aceleren aún más sus negocios el próximo trimestre. El New York Times había argumentado que a pesar de las recientes desaceleraciones, el reinado de las grandes tecnológicas acababa de comenzar. Con los números que se vieron en caída de usuarios, de anunciantes, algunas bajas en las bolsas. Algunos dijeron, ven, no funciona así. Sin embargo, a medida que el 2022 empezó a trascender, pasaron los meses y la cuestión empezó no solo a suavizarse en la caída, sino que están redoblándose las ganancias de los gigantes. Los tiempos difíciles están atravesando toda la economía mundial, pero Amazon, Apple, Microsoft, Google e incluso Facebook están capeando en temporal. ¿Esto es algo bueno para el resto de los mortales? Por supuesto que las ganancias de Zuckerberg son las de Zuckerberg, pero da cuenta del nivel de consumo que está viviendo el mundo. Una crisis bestial y sin embargo llena, llena de dinero. Martín Castillo Locución Delfina Sianamea Mariana González Gráfica Franco Gauna Edición Jorge de Tezanos Nos escuchamos en el próximo episodio. Es al revés.